Estado que logre pasar el bloqueo que se atreva a venir a los pueblos, bueno, en el caso de nosotros, hay días que se venden 40 pesos, 30 pesos, con lo cual pues no se puede sobrevivir. Y ya hablábamos del tema de la basura aquí en el Centro Histórico de la Ciudad Capital en una primera nota. En México diariamente se recolectan más de 80 toneladas de basura, de la cual solo el 11% se separa para ser reciclada. ¿Qué te parece, Diana Hernández, si vamos a ver un reportaje? Exactamente, este reportaje y también este tema nos los prepara precisamente nuestro compañero Samuel Hernández. En México se recolectan diariamente más de 86 mil toneladas de basura. Esta regularmente va a parar en un 87% a vertederos a cielo abierto y en un 13% a rellenos sanitarios, sin mencionar la que se puede encontrar en las calles, alcantarillas o basureros improvisados. En el mejor de los casos, los plásticos o vidrios terminan en algún centro de acopio en el cual se les da un tratamiento para reutilizarlos. Tal es el caso de Abelardo Castro Campos, que desde hace 20 años recolecta 35 toneladas mensuales de diferentes municipios para venderlas a empresas que se dedican al reciclaje. Aquí en nuestro negocio trabajamos con varios municipios, donde les recibimos sus desechos reciclables. Aquí seleccionamos también, clasificamos el material y pues este ya tiene más o menos 20 años que tenemos este trabajo. Abelardo Castro afirma que si bien este es un negocio familiar, colabora junto a sus trabajadores para que decenas de toneladas de basura no terminen en los ríos, mares o bosques contaminando, sino que cumplan otro ciclo al darles otro uso. Si no estuviéramos nosotros reciclando el material, este material que ustedes a lo mejor pueden apreciar, estarían los basureros, estarían en las barrancas, estarían tapando las alcantarillas, haciendo daño. Entonces es importante el reciclaje porque ayuda y contribuye al medio ambiente. Según el Inegi, en México diariamente se separa el 11% de la basura recolectada en orgánica e inorgánica. Solo 46 hogares tienen la cultura de separación de basura. Don Abelardo comenta que cada vez más gente adopta este hábito. Creo que cada día la gente se va dando cuenta que esta situación del medio ambiente es bastante importante y que vemos que hay daños, esos cambios del clima, mucha calor, lluvia, el sol. Entonces la gente sí ya hoy está separando, hoy está reciclando. Es importante que tomemos mayor conciencia y conozcamos los beneficios que tiene separar la basura para reciclarla. Con imágenes de Oswaldo Mijangos para Corte B Noticias, Samuel Hernández. Ahí tiene pues la importancia de reciclar la basura y esta acción empieza por supuesto en casa. Ahora en otros temas, por tercera ocasión cerca de 300 comerciantes del mercado La Merced se unieron para limpiar, desinfectar y reorganizar sus espacios con el objetivo de ofrecer una buena imagen a las y los oaxaqueños y a los visitantes. Desde el año pasado, cada seis meses se organizan a través de un tequio para descarrachizar y fumigar las diferentes áreas del mercado. Para lograr el objetivo, la administradora del mercado, Marisela Rocío Trujillo Morales, pidió a quienes habitan alrededor de este espacio que se sumen a mantener limpio el lugar. Tratamos de que este mercado esté en óptimas condiciones para dar un servicio higiénico y lamentablemente los vecinos, yo les suplico, les pido a los vecinos que no me dejen basura en la esquina de Nicolás del Puerto, con calzada de la República, toda vez que eso genera fauna, se genera animales que nos llegan al mercado y por eso nosotros tenemos que estar cada seis meses fumigando, limpiando, lavando el mercado, que haga un llamado a su conciencia, que no contaminemos, que dejemos limpias las calles, que además ahorita con la época de lluvia, esa basura tapa las coladeras y qué planeta les vamos a dejar a nuestros hijos. Ocho de la mañana con 16 minutos, es importante conocer las condiciones del clima que van a prevalecer este día en México y también en Oaxaca, Jesús. En efecto, Diana Hernández, y para ello saludamos a nuestra compañera Nayeli Orozco. Nayeli, muy buenos días, adelante con tu información. Clima Muy buenos días, Diana, Jesús, qué gusto me da saludarles a ustedes y también a nuestro auditorio que en este momento nos está sintonizando. Es momento de conocer cómo estará el pronóstico del tiempo para el día de hoy. Aleta, como posible huracán, se localizará al sureste de las costas de Jalisco y se desplazará lentamente hacia el oeste y también noreste, alejándose de costas nacionales. Por otra parte, la onda tropical número uno se extenderá sobre el sureste de México, interactuará también con una zona de inestabilidad con potencial ciclónico al sur de las costas de Chiapas. Además, se mantendrá ambiente muy caluroso sobre el noroeste, norte y noreste del país, también para que tomen precauciones. Continuamos ahora con nuestro estado y nos vamos directamente a conocer cada una de las regiones también para que usted se mantenga al pendiente. Le platico que para la cuenca de Papaloapan tendremos una máxima de 35 grados centígrados con lluvias bastante fuertes, una mínima que va a descender de los 24 a los 23 grados. Por otro lado, para la cañada se prevé una máxima de 33 grados centígrados en Cuicatlán con el cielo parcialmente nublado. Bastante lluvia también para la Mixteca el día de hoy, una máxima de 28 grados centígrados en Guajuapan. Le platico con una máxima de 23 también para que esté al pendiente. Seguimos con más ahora en la Sierra Oaxaqueña. También para quienes nos están sintonizando desde allá, un saludo para ustedes. En Putla, una máxima de 30 grados centígrados con el cielo parcialmente nublado. Miahuatlán estará alcanzando una máxima de 26 y una mínima de hasta 16. Para Valles Centrales, por otro lado, el día de hoy se prevé el cielo parcialmente nublado, también con bastante nubosidad, una máxima de 28 grados centígrados y una mínima que va a descender hasta los 16 grados. Para la Sierra Norte se prevé en lluvias fuertes el día de hoy. La temperatura más alta se va a estar registrando en Villa Alta con 27 grados centígrados y la mínima se va a estar presentando en Ayutla, una máxima de 20 y una mínima de hasta 12 lluvias fuertes el día de hoy, como le comentaba, en la Sierra Norte. Ahora nos vamos directamente a la costa oaxaqueña, donde el día de hoy se prevé una temperatura máxima de 33 grados centígrados en Puerto Ángel, Pochutla y también en Pinotepa Nacional. Para la costa, el día de hoy el cielo permanecerá nublado, a pesar de que también hará bastante calor. Ahora continuamos con el Istmo de Tehuantepec, en donde se prevé una máxima de 36 grados centígrados, bastante caluroso el día de hoy, sobre todo para Ixtepec, Juchitar, una máxima de 35 grados. Matías Romero, Salina Cruz y Chahuites con una máxima que estará alcanzando hasta los 34 grados. La mínima estará oscilando de los 26 a los 23 grados. Continuamos ahora en los diferentes pueblos mágicos, también para que este fin de semana se anime usted a visitarlos. En Capulalpan y Tepos Corurio, la máxima estará alcanzando los 23 grados centígrados con lluvias fuertes el día de hoy, más un té bastante calor, a pesar de que el cielo permanecerá nublado con bastante nubosidad, una máxima de hasta 33 grados centígrados, Mitla una máxima de 26 y Guautla, la máxima estará alcanzando los 25 grados con el cielo nublado. Y bueno, eso es todo por esta mañana del pronóstico del tiempo. Yo los espero hoy por la tarde para más información. Mientras tanto, hoy de vuelta con ustedes, Diana Jesús, que pasen un excelente día. Clima Nayeli, muchas gracias por la información del clima. Y bueno, hablando también justamente de este tema, le comento ahora que el Sistema Nacional de Protección Civil establece que la salvaguarda de las personas viene desde casa, por lo que es necesario que cada integrante de una familia conozca y elabore un plan para poder sobrevivir ante alguna contingencia. El mantenimiento correctivo de las instalaciones eléctricas y también de gas, el establecimiento de una ruta de evacuación y el análisis de los riesgos que pueden originar las viviendas son algunas de las acciones que se deben realizar para sobrevivir ante cualquier contingencia. El director de Protección Civil Municipal, Marino Hernández López, señaló que de acuerdo a las altas también y al atlas del riesgo del municipio, las partes altas de San Martín Mexicapan, San Juan Chapultepec y Santa Rosa Panzacola, así como las poblaciones que se establecieron alrededor de ríos y de arroyos, zonas que representan mayores riesgos e invitó a las personas interesadas en elaborar un plan de emergencia a acudir a Protección Civil Municipal, donde serán asesorados gratuitamente. No es más que ponerse de acuerdo con quién va por los niños pequeños, los niños más grandes, establecer un punto de reunión alterno a la vivienda, tener los teléfonos de emergencia, obviamente contar con un botiquín dentro de la casa y esto nos va a dar la seguridad que ellos van a ser los primeros respondientes en caso de alguna eventualidad. 8 de la mañana ya con 21 minutos, en otra información el director de la Facultad de Medicina Veterinaria y Estotecnia de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, José Alfredo Villegas Sánchez, desmintió que las altas temperaturas sean un factor que predisponga la rabia en perros y gatos. El especialista en el tema precisó que los malestares en las mascotas pueden presentar por la temporada son deshidratación, estrés y el estado fisiológico vulnerable. Por lo anterior recomendó protegerlos de los rayos del sol y mantenerlos en espacios abiertos. A pesar de las aclaraciones anteriores, exhortó a los dueños de perros y gatos a incluirlos en las jornadas de vacunación que realizan los servicios de salud del estado dos veces por año. El contagio de la rabia se da por un microorganismo de tipo viral y que coincidentemente ha sido que las fechas de vacunación antirrábica en el país, que son dos, una en el verano y una en el invierno. La fecha del verano, pues bueno, así se calendarizó en algún momento, así la calendarizaron. Y entonces esto hace que la gente relacione que con las altas temperaturas hay que tener cuidado y entonces hay que vacunar. Es totalmente erróneo. Ocho de la mañana con 22 minutos y bueno, ahora le presentamos también una invitación y es que este fin de semana la comunidad de San Sebastián Etla va a llevar a cabo su segunda feria Semillas, Saberes y Sabores que organiza el Comité de Ecología, Agua y autoridades también de esta localidad para compartir y para poder compartir experiencias, investigaciones y gastronomía en torno a las semillas que se cultivan en esta zona, Jesús. En efecto, Diana Hernández, pero para conocer los detalles de esta actividad, damos la bienvenida en este espacio informativo a los ingenieros Juvencio Mendoza Ramírez y a Freddy Armengol Méndez. Ellos son integrantes del Comité de Ecología de San Sebastián Etla. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, es un gusto que estén con nosotros y nos gustaría que nos comentaran acerca del propósito que tienen para poder realizar esta feria. Bueno, pues la feria, como lo comentaron, es de semillas, saberes y sabores y en este caso específico queremos hacer en esta feria las labores de siembra. Entonces vamos a estar muy, muy enfocados a todas las labores de preparación de la tierra que se hacen para hacer la siembra. Cómo ararla, qué utensilios se utilizan, cómo sembrar la semilla, en qué tiempos. Entonces vamos a tener la participación directa de campesinos para explicar estos procesos. Así es. ¿Qué actividades van a incluir en esa feria? Bueno, el día sábado iniciamos con la inauguración a las 3.30 de la tarde. Tenemos la proyección de algunos documentales. Tenemos en esta, como lo decía Freddy, vamos a tratar de hacer énfasis en las cuestiones de siembra. Tenemos proyectada otra feria para la cosecha. Entonces vamos a tener la proyección de algunos documentales, como son las labores del campo, una proyección de un documental llamado Sonu, que lo vamos a proyectar el día sábado. Tenemos la participación de campesinos que van a dar dos pláticas de ellos, una de utensilios y herramientas de labranza para el cultivo de la milpa y otra más de las labores del cultivo de la milpa. Eso es para el día sábado. Y también además vamos a proyectar algunos cortos de unos videos que estudiantes de comunicación de la Universidad Mesoamericana nos han hecho favor de entrevistar a nuestros productores. Existe un productor de leche, o alguien que produce quesos, que produce pan, que produce atole. Entonces queremos rescatar ese tipo de actividades locales. Exactamente, pues muy interesante precisamente parte de las actividades que van a estar programadas. Coméntenos también cómo ha sido la respuesta por parte de los participantes, de los ponentes en esta segunda edición ya. Bueno, así como lo comenté, segunda edición ya de la feria. El año pasado tuvimos mucho éxito y ahora nos acercamos directamente a los campesinos para darles su espacio y su realce. Y pues están muy animados para participar en esta feria, llevarnos sus herramientas, sus conocimientos para hacer ese brinco, ¿no? Porque ya se está perdiendo por las generaciones que no se saben de las labores del campo. Entonces, campesinos van a enseñar a los niños. Una de las prácticas que se va a hacer va a hacer en la parcela escolar de la escuela primaria. Entonces, están invitados todos los niños y el público en general que quiera participar. Va a haber yuntas trabajando, abriendo surcos y vamos a hacer la práctica de la siembra. Entonces, hay mucho, mucho interés. Hay universidades que se acercan con nosotros. Está la Unitierra, el CIDIR, Chapingo y pues colectivos también y organizaciones que van a estar dentro de la feria. Cada vez se va haciendo un poquito más grande. Observamos que van a participar entonces desde niños, toda la familia. ¿Cuál sería la invitación para todo el público de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión que nos alcance a sintonizar? Bueno, tenemos desde el día sábado, los esperamos a las 3.30 de la tarde, como les decía, es la inauguración. De ahí tenemos a todo público abierto, desde niños a adultos. Tenemos actividades para todos. El día sábado la mayoría son proyecciones que vamos a estar en un lugar estable. Y el día domingo en la mañana, a las 9 de la mañana, tenemos la práctica de labranza. Entonces, ahí queremos a toda la familia que se llenen de tierra las manos, que sepan qué es estar junto de una yunta, que es sembrar una semilla de maíz. Y después, también no dejamos apartada la parte técnica. La Universidad de Chapingo nos va a hacer el favor de darnos una plática sobre la selección de semilla de maíz. Y casi para cerrar el programa, tenemos la participación de Gustavo Esteba Figueroa, con una plática de sembrar semillas de esperanza. Él nos va a participar. Entonces, está abierto para todo el público. Tenemos la parte de comida, como lo comentaban también, y tratamos de rescatar también la comida tradicional de la comunidad. Entonces, están todos invitados para, desde el día sábado a las 3 de la tarde, domingo a partir de las 9 de la mañana y hasta las 4 y media de la tarde. Así es, para las personas que en este caso decían acudir, estar con ustedes en esta feria, pero también de paso, ser turistas, tal vez en nuestro estado, o tal vez nos visitan de otros puntos. ¿Qué lugares nos recomiendan visitar en este lugar? En San Sebastián Etla. Bueno, San Sebastián Etla tiene balnearios, tiene restaurantes, la iglesia misma, el centro de la población es muy bonito, tiene un área deportiva, tiene áreas abiertas, tiene, digamos, partes de lomas donde pueden caminar sin ningún problema. Entonces, hay muchas cosas que ver y visitar dentro de la población, pero sí queremos que estén en la feria con nosotros para ver todo lo que se está presentando, todo lo que las universidades, los mismos campesinos y los módulos que va a haber dentro de la feria, pues para que los disfruten. ¿Tiene algún costo el acceso a la feria? No, 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 es totalmente gratuito, incluso pues todas las mesas que estamos invitando son gratuitos, se está organizando todo esto con el apoyo de las autoridades municipales, ejidales, los comités, son ellos los que nos dan los recursos para poder hacer estas ferias. Así es. Para ir cerrando la entrevista, ¿nos pueden repetir el día, la hora y el lugar para que la gente se quede bien enterada? Es San Sebastián Etla, Oaxaca, el día sábado 9 de junio, iniciamos el programa a las 3 y media de la tarde y continúa el domingo 10 de junio, los esperamos a todos en San Sebastián Etla, es muy bonito la comunidad, como lo comentaba Freddy, tenemos muchas cosas que ver, no solamente las cuestiones de la feria, pueden visitarnos cualquier época del año y tendrán actividades que hacer en el pueblo. Así es, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ahí dejamos la invitación para que todas las personas, pues si no tienen algo programado para el fin de semana, los puedan estar acompañando en esta segunda feria y puedan ser partícipes y sobre todo se lleven un buen conocimiento. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación, por el espacio y pues los esperamos en la feria. Claro que sí, muchísimas gracias. Y ahora Diana Hernández, es momento de ir a una pausa promocional y regresamos con más información. En Oaxaca, nos estamos preparando para nuestra máxima fiesta. La fiesta étnica más grande de Latinoamérica. La fiesta étnica más grande de Latinoamérica. Y solo faltas tú. 23 y 30 de julio. Y en la GECSA 2018. No te la puedes perder. En Oaxaca, nos estamos preparando para nuestra máxima fiesta. La fiesta étnica más grande de Latinoamérica. Y solo faltas tú. 23 y 30 de julio. Y en la GECSA 2018. No te la puedes perder. Corte B. Corte B. Ya estamos de regreso a este espacio informativo de Corte B Noticias, emisión matutina. Así es, Jesús. Y bueno, también queremos agradecerle a todos ustedes su compañía a través de redes sociales. Muchas gracias. Aprovechamos para enviar un saludo a Miki Van, quien dice saludos. Excelente día. Muchas gracias. Igualmente también para López Armandito, quien envía saludos. Igual a Mabel López. Sánchez López, también dice buen día a todo el equipo. Gracias. Y para Florentino Pérez Escobedo, también nos envía saludos. Recuerden que también los invitamos a compartir este espacio informativo en redes sociales para que más personas estén informadas del acontecer de nuestro Estado. En efecto, Diana Hernández, y es momento ahora de conocer las actividades de campaña que realizaron en las últimas horas los candidatos que contienen a la presidencia de la República. El candidato a la presidencia de la República por la coalición Por México al Frente, integrada por los partidos Acción Nacional de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, Ricardo Anaya Cortés, se reunió con sectores productivos y habitantes de los mochis Sinaloa, en donde dijo que se tiene que cambiar la estrategia para recuperar la seguridad, tranquilidad y paz del país. Así también se comprometió con los campesinos del Estado para entregarles apoyos, así como a impulsar la industria en el sector agropecuario. Posteriormente sostuvo un miting en Culiacán. Andrés Manuel López Obrador, candidato a la presidencia de México por la coalición Juntos Haremos Historia, integrada por los partidos Encuentro Social, Del Trabajo y Movimiento de Regeneración Nacional, a través de su sitio web oficial, anunció que el miércoles 25 de junio realizará su cierre de campaña en el Estadio Azteca. Posteriormente visitó el municipio de Martínez de la Torre, en Veracruz, donde presentó sus propuestas de cara a las elecciones del 1 de julio. Más tarde, encabezó encuentros ciudadanos en Teciutlán, Tecamachalco y Atlixco, Puebla. El candidato a la presidencia de la República por la coalición Todos por México, integrada por los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, José Antonio Mitcuribreña, encabezó el acto Avanzar Contigo, en la explanada de la Unión Regional de Ganaderos de Chihuahua, donde conoció las propuestas del sector para hacer más productiva la labor del campo. Por la tarde, sostuvo un diálogo nacional con jóvenes aliancistas. A través de sus cuentas oficiales, publicó un video en el que presentó su propuesta de seguridad social para las trabajadoras del hogar. El candidato independiente a la presidencia de la República, Jaime Rodríguez Calderón, recorrió el estado de Aguascalientes, donde sostuvo una plática con estudiantes de la Universidad Cuauhtémoc, y conoció las inquietudes y planteamientos de este sector de la población. Así también, dijo que quiere que todas y todos los jóvenes del país tengan mayores oportunidades al salir de la universidad. Más tarde, recorrió el mercado agropecuario, donde conoció las demandas de los productores del campo. Posteriormente, también realiza un recorrido por artesanos en el Centro Platero de Zacatecas. Corte B Noticias. Y también en el marco de la política de cobertura electoral que realiza la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión para el proceso electoral ordinario 2017-2018, conozcamos ahora las propuestas del candidato a diputado federal por la coalición Todos por México, del Distrito 10, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Jorge Armando Zárate Medina. Y en esta ocasión saludo a Jorge Armando Zárate Medina, el excandidato a diputado federal por el Distrito 10, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, por la coalición Todos por México, que está integrado por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza. Candidato, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. En una oración sencilla, ¿cómo se define? Pues fíjate que me defino como un hombre de trabajo, un hombre de compromisos, un hombre que ama a Oaxaca, que ama su tierra, que ama nuestras tradiciones y la verdad que sobre todo ama a nuestras mujeres y hombres trabajadores de este distrito. ¿Sus principales propuestas, cuáles son y en qué temas están enfocados? Mira, yo quiero ser principalmente el diputado de las mujeres. Yo quiero apoyar realmente a que las mujeres hoy puedan tener más oportunidades. quiero ser el diputado del campo, porque hemos tenido también serios problemas con el campo en Oaxaca. Quiero ser el diputado de los jóvenes. Quiero ser también el diputado de los adultos mayores. Y tengo un tema muy importante, que es el tema de la salud. Hoy vivimos una crisis en las clínicas, en los hospitales, en las casas de salud de nuestra comunidad, de cada uno de los municipios. Y yo que he recorrido más de 400 municipios en todo el estado, pues me puedo dar cuenta de que realmente hoy la gente necesita la asistencia médica, necesita de las medicinas, pues para poder ayudar a su familia, que es lo más importante, ¿no? En materia de seguridad, ¿qué estrategias propone? Mira, primero, tener una policía más capacitada, ¿no? Poder ayudar a que hoy los policías realmente nos puedan ayudar, que los policías estén mejor pagados. Hoy nos encontramos que la mayoría de policías, pues a veces no tienen los instrumentos necesarios, no tienen el armamento, no tienen los uniformes y además también el policía es uno de los empleados del gobierno más mal pagados. Yo quiero que realmente ellos tengan una capacitación diferente, que nos puedan ayudar y que además también económicamente ellos arriesgan la vida todos los días por cuidarnos a cada uno de nosotros y pues que también tengan un aumento en su salario. Para detonar el desarrollo económico de su distrito, ¿qué iniciativas impulsará? Mira, la más importante es el campo, trabajar directo con el campo, traer programas sociales al campo, capacitaciones, que es muy importante. Hoy sabemos que el campo de Oaxaca y el campo de México es lo que nos hago de comer en toda la vida, entonces hay que volver a regresar a nuestra base, hay que regresar al campo. Si ya sabemos cuál es el camino, pues yo creo que no hay que buscarle otras opciones. Un tema muy importante en mi distrito es la supercarretera, que se va a concluir en agosto del próximo año, en donde con eso podremos tener una gran afluencia de turismo, sobre todo en la zona de la costa, pero también toda la gente que va a pasar por la zona de Jutla, por la zona de Miahuatlán, pues va a tener también un proyecto importante. La zona de la costa, pues ahora imagínate dos horas, dos horas y media que podamos hacer desde Oaxaca ya, pues va a poder crecer el turismo. Nuestros hoteles van a tener más clientes, toda la gente que se dedica al sector turismo y algo también muy importante, con este crecimiento de la carretera, con este crecimiento del turismo en las zonas de la costa de Huatulco, de Tonameca, porque déjame te comento, todo el mundo conoce las playas de Huatulco, todo el mundo conoce las playas de Colotepec, como Cicatela y Marinero, las que tenemos ahí, pero Tonameca es uno de los municipios también con unas playas impresionantes, unas playas muy bonitas que son prácticamente todavía vírgenes, en donde hay que ir a conocer y hay que ir a disfrutar y no tenemos otras playas tan bonitas como las que tenemos en el estado de Oaxaca y ahora con este crecimiento, pues lógicamente también tenemos que ver que la industria hotelera se pueda dar abasto, que la industria restaurantera también pueda ir creciendo, que la policía, porque también con el tema de que mucho más gente llegue, mucho más turismo nacional, internacional llegue, pues también lógicamente tendremos que tener una mayor seguridad, tanto para los turistas como para nuestra gente. Un tema también importante en el que hemos trabajado es el tema de ayudar en la zona de la costa a los salvavidas, que también es una característica importante, tenemos playas que así como son de bonitas, pero también son peligrosas y tenemos que tener cubierto todo el esquema en cada uno de los municipios. Candidato, ¿en su agenda política se contemplan acciones en materia de educación y salud? Claro, yo creo que la salud es lo más importante, no basta solo con bajar programas sociales, con bajar proyectos para el campo, para hacer carreteras o para tener muchísimas obras, si no tenemos lo más importante en nuestra comunidad, que es que nuestra gente, que nuestros niños, nuestras niñas, nuestra familia esté sana, que tenga acceso a la salud. Vamos a trabajar para construir más hospitales, para remodelar las clínicas que hoy tenemos, las casas de salud que son muy importantes, porque en los lugares más alejados con la menor población, pues tenemos que tener, aparte de la casa de salud, tenemos que tener ahí los médicos que nos puedan ayudar, tenemos que tener enfermeras y tenemos que tener el acceso a medicinas. Hoy nos damos cuenta que las comunidades más lejanas son las más abandonadas, que tienen que viajar a veces 3, 4, 5 horas para poder conseguir una medicina y ahí es donde tenemos que ir a atacar en el tema de salud. En el tema de educación, hoy me he encontrado con un problema muy serio, después de todos los ciclones, de todos los huracanes, de los dos terremotos que hemos vivido en el estado de Oaxaca, pues me encuentro con escuelas que están dañadas, con niños y niñas que toman clases a veces al aire libre, bajo de un árbol, o lo peor, que a veces toman clases adentro de unos salones donde nada más mueves la pared y prácticamente se pueden caer y que es muy riesgoso para ellos. Y hoy quiero comprometerme con toda la gente, con todos mis niños y con todas mis niñas para, ahora que sea yo diputado después del 1 de julio con ayuda de todos ustedes, pues realizar un recorrido y poder modernizar todas las escuelas, no solo en infraestructura, sino también que tengan pizarrones. Hoy nos encontramos a niños que prácticamente no tienen el esquema necesario, que toman clases a veces o que están sentados en el suelo y queremos que tengan los insumos necesarios para que ellos puedan realizar sus actividades de aprender mejor. Candidato, tiene 40 segundos para dirigirse a nuestra cámara y enviar un mensaje al pueblo de Oaxaca a emitir su voto este 1 de julio. Bueno, pues yo los invito a todos los hombres, a todas las mujeres, a los jóvenes que participen este 1 de julio. Hoy les puedo decir que la coalición del PRI, del Verde, de Nueva Alianza trae los mejores candidatos, candidatos jóvenes, candidatos comprometidos, trabajadores y con mucha experiencia que van a estar trabajando por ti y por cada uno de los miembros de tu familia. Te invito a que este 1 de julio votes por Jorge Zárate para tu diputado federal. Candidato, muchas gracias. Y para iniciar con la sección perfiles, este día César Rojas Bazán, candidato a diputado local del Partido Unidad Popular por el Distrito 13, con sede en Oaxaca de Juárez, le presenta sus propuestas. César Rojas Bazán, candidato a diputado local por el Distrito 13 del Partido Unidad Popular. Te invito a que me tengas confianza. Yo soy un candidato del pueblo y me da orgullo porque provengo de él. Mis propuestas para que este sistema de gobierno cambie y el trabajo legislativo se escuche la voz verdadera del pueblo, como en primer lugar tengo cómo atacar la corrupción. Queremos incorporar este delito al Código Penal del Estado de Oaxaca para que cualquier servidor público, desde más alto nivel hasta el más bajo, sea sancionado y tengamos confianza en ellos. La seguridad pública es muy importante. Vivimos una inseguridad en los barrios, colonias, municipios, en el Estado de Oaxaca y a nivel nacional. Es un tema de relevancia que debemos ver las formas de cómo organizarnos como ciudadanos, pero primeramente respetar a las corporaciones de seguridad, la prevención del delito que llegue a las colonias, buenos salarios a los elementos que exponen su vida para defender la integridad física de los ciudadanos. Tenemos que organizarnos como vecinos. La salud es muy importante, que lleguen los medicamentos a los hospitales, a las clínicas, ecología. Vamos a rescatar el río Atoyat. Por eso te invito a que votes por mí este primero de julio. No te voy a fallar. Y ahora escuchemos las propuestas del candidato Octavio Ruiz Ramírez del Partido Socialdemócrata para la Presidencia Municipal de Santa Cruz, Jojo Cotlán. Hola amigos, soy Octavio Ruiz, candidato a la Presidencia Municipal de Santa Cruz, Jojo Cotlán. Yo te invito a que este primero de junio juntos construyamos un gran presente para un gran futuro. Jóvenes, eres parte esencial de este proyecto. Tú y yo rescatemos a nuestro municipio de las garras de los empresarios de la política en nuestro municipio. Más de 40 años en pobreza extrema. Jojo merece mejores vías de comunicación. Tenemos que apostarle a la educación, tenemos que apostarle a las verdaderas obras con base, con sustento. Pero no lo puedo hacer solo. Necesitamos de ti, amigo jojeño. Necesitamos de ti, joven. Necesitamos de ti, ama de casa. Necesitamos de ti, madre emprendedora. Pero sobre todo, necesitamos cada uno de los jojeños que se sumen a este gran esfuerzo. Juntos haremos la historia. El PSD, el Partido Socialdemócrata, te dice que pienses libre para construir un presente, pero sobre todo un gran futuro. Y hagamos la historia para dejarles una gran historia a nuestros hijos, que sí se puede. Cuando se tiene la intención, no basta la intención, basta afirmarlo. Y este primero de junio te invito a que votes por tu amigo Octavio Ruiz, te invita a que pienses libre. Hagamos de Jojo una gran historia. Hoy se escribe lo mejor. Este primero de junio llenemos las urnas. Vota Octavio Ruiz y el Partido Socialdemócrata. PSD, piensa libre. Y para concluir la sección de perfiles este día, conozcamos las propuestas del candidato del Partido de Mujeres Revolucionarias, Eduardo Vázquez Márquez, para la presidencia municipal de Magdalena, Tequisitlán. Amigas y amigos del municipio de Magdalena, Tequisitlán, les habla su amigo y paisano Eduardo Vázquez Márquez. Hoy tengo la oportunidad de ser candidato a presidente municipal por el Partido de Mujeres Revolucionarias. Hemos conformado la mejor planilla con los mejores hombres y mujeres de nuestro municipio para que conjuntamente llevemos las mejores propuestas a nuestra ciudadanía. Hemos identificado la gran problemática que existe en nuestro municipio y hemos de concentrar nuestro esfuerzo en ello. Nuestra prioridad será reabrir el hospital materno-infantil que mucha falta le hace a nuestra región Chontal. Para los jóvenes, quiero decirles sinceramente que seguiré impulsando el deporte como siempre lo he hecho. Concentraremos también nuestro esfuerzo en una responsabilidad social que conlleve a la atención de nuestros niños y nuestras niñas para que conjunto recobremos la identidad de nuestro municipio. Amigas y amigos, quiero decirles que hemos construido a base del trabajo la mejor opción para que este primero de julio salgamos a votar decididamente y así conjuntamente comenzar a escribir las mejores páginas de nuestro municipio. Es para mí un honor poder representar a esta planilla que hoy dará lo mejor de sí para tener el triunfo contundente este primero de julio. Y recuerde siempre importante conocer también las propuestas de los candidatos para este próximo proceso electoral. Ocho de la mañana con cuarenta y nueve minutos es momento de conocer también la información cultural. En efecto, vamos con Tania Jassibe. Tania, muy buenos días. Adelante con tu información. Buenos días, Diana y Jesús y muy buenos días a todo el auditorio de Corte B. Comenzamos con los detalles de la información cultural y les comento que la dirección de las culturas del municipio de Oaxaca de Juárez lleva a cabo una serie de charlas con investigadores para rendir un homenaje a los historiadores oaxaqueños. Este miércoles la plática fue con el maestro Francisco José Ruiz y se habló sobre la huella de Manuel Brioso y Candiani, quien dejó como legado el acervo hemerográfico que se encuentra en la biblioteca de Burgoa, además de rescatar la poesía oaxaqueña a través de sus antologías poéticas. Carlos Espíndola Pérez Guerrero, director general de la dependencia municipal, añadió que Brioso y Candiani vivieron de 1859 a 1945 y que por sus aportaciones su nombre se encuentra escrito en la estela que se localiza en el Jardín Morelos. Su obra magna de Manuel Brioso y Candiani es un libro que se llama La evolución política del pueblo oaxaqueño. A semejanza del libro de Justo Sierra, La evolución política del pueblo mexicano, Brioso y Candiani consideraba que los pueblos tenían diversas etapas o grandes momentos y cada uno de estos grandes momentos era superior al anterior. Entonces los pueblos no tenían, o la historia de los pueblos no debía reducirse a quizás anécdotas o sucesos que pueden ser amenos o que pueden ser interesantes. Sin embargo hay transformaciones, hay ciertos sucesos que marcan el destino de los pueblos. Y les comento que este jueves la compañía Budapest Dance Theatre se presentará en el Teatro Macedón y Alcalá como parte de su gira por México. En la capital oaxaqueña, siete bailarinas y bailarines mostrarán las obras dancísticas 12 del coreógrafo Giri Pocorni, así como la versión original de bolero con música de Ravel y coreografía de Raza Amadí. Bella Boldi, director de la compañía Budapest, invitó al público oaxaqueño a apreciar este espectáculo dancístico. La presentación será a las 20 horas en el Teatro Alcalá. Por su parte, Fernando Domínguez, director de la compañía, comentó que además en Oaxaca los bailarines visitarán otros estados del país para compartir su talento. Para el yo, quiero invitarnos a todos los que pueden venir mañana de la ciudad y de los ص FEH. Porque nos venemos desde el medio de la Europa, que es muy, muy, muy lejos y creo que te da algunos muy buenos performantes en el dos baías con dos tatuajos cantos bailarines. El lenguaje de la dance, la contemporary dance es internacional, internacional, significa que se sienten, se entienden, y creo que podemos mantener la cultura en una relación muy amable y amable con la audiencia. La compañía abre una audición profesional para bailarines profesionales en México, y bueno, ellos regresan a Budapest el día domingo 17 de junio. El mezcal, niño terrible de México, es el título del libro del sociólogo Domingo García, donde hace una reflexión sobre la globalización del mezcal, y que será presentado este jueves a las 17 horas en el restaurante Mesontle, ubicado en la calle Emanuel Ruiz de la Colonia Reforma. A decir del escritor, este es el primer libro de corte académico que aborda la cadena productiva del mezcal, comentó que es un estudio dual elaborado con el apoyo de comunidades productivas, pero también con personas del extranjero, sobre todo Francia, en donde es una bebida de mayor arraigo. Me empecé a interesar en esto porque observé que había una modificación, una transformación sustancial en las prácticas gastronómicas, en las prácticas del comer y del beber, y me di cuenta que el mezcal estaba llegando muy fuerte a Estados Unidos, y cuando venía a México también observé que había un fenómeno de rehabilitación, de renacimiento del mezcal, y decidí atacar este fenómeno o estudiarlo bajo una perspectiva de gastronacionalismo. Y es momento de hablar de arte, y es que el originario de Tlacolula de Matamoros, el artista plástico Jared León, comparte con el público el trabajo realizado durante los últimos cuatro años, en los que plasma símbolos, flores, familia, mezcal y diversos animales con los que están en su entorno. En la exposición denominada Así Te Veo, esta muestra pictórica ya está abierta al público, y concluirá el 4 de julio, en la Casa de la Cultura Oaxaqueña, y la entrada es gratuita. Esta fue toda la información por el día de hoy, los invito a que asistan a esta exposición del artista talentoso Jared León, les mando un saludo y los dejo con mis compañeros. Y ya estamos de regreso a Noticias Corte B, queremos agradecerle a todas las personas que nos están escribiendo a través de las redes sociales, y nos preguntan precisamente cómo se encuentran actualmente los bloqueos en la capital y en la zona metropolitana, todavía continúa el bloqueo en Monumento a Juárez, también el bloqueo que se encuentra en periferia del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, y por supuesto todavía continúa, hay presencia de maestros en la caseta de cobro de Huitzu. Así mismo, también bloqueando la entrada principal al Aeropuerto Internacional de Oaxaca, las operaciones de los vuelos es normal sobre la ruta alterna de acceso sobre la base aérea militar, recordarle solamente que para que ustedes puedan tener este acceso hay que mostrar también el pase de abordar con el que usted va a viajar, de esta manera también ya los transportan en taxis del aeropuerto, guiados por personal de seguridad privada, con esos vehículos de plataforma hasta la terminal del aeropuerto, así que si usted va a viajar ya tiene también esta ruta para que usted vaya pendiente con el pasaje ya en mano y de esta manera los puedan llevar hasta su punto de despegue. Con normalidad entonces los vuelos del aeropuerto de Oaxaca, y es momento Diana Hernández de conocer lo más relevante del ámbito deportivo. Así es, en esta mañana saludamos a nuestro compañero Gerardo, vale Gerardo, muy buenos días. Gracias, ¿qué tal Diana Jesús? Excelente día, excelente mañana y bueno vamos con toda la información deportiva, vamos con información de la natación porque dos medallas, una de oro y una de bronce dio la natación a Oaxaca en la Olimpiada Nacional 2018, de tres nadadores que fueron a esta justa dos regresaron con medallas y eso será motivación especial para los niños y jóvenes que aspiran a destacar en este deporte y también es motivante para la asociación, dijo el presidente de este organismo, Guillermo Velasco Aragón. Bueno, José Ricardo Sánchez obtuvo el tercer lugar en 200 metros dorso, el sexto lugar en 100 metros dorso y la medalla de oro se la llevó Gabriela Josefina Ortiz Ramales en 50 metros pecho. Y bueno es momento de conocer la información del fútbol infantil porque las niñas de la escuela Vicente Guerrero del Tule y los niños de la escuela Enrique Reyes de Sachila, campeones estatales del torneo futbolito bimbo, hicieron un buen papel en el regional de fútbol 7 que se realizó en el puerto de Veracruz. Aunque no lograron avanzar a la nacional, su actuación fue muy destacada y solo falta trabajar un poco más para poder alcanzar los objetivos, dijo el coordinador de Oaxaca en esta justa, Osvan Acevedo. Nos trajimos en el varonil el segundo lugar y en el femenil el tercer lugar. Fueron partidos muy disputados ya que las demás escuelas son equipos ya que tienen años practicando, haciendo equipo y nosotros ya de la noche a la mañana se forman los equipos, pero en general los papás muy contentos. Bueno, como lo hicimos desde el inicio de la semana, hoy en nuestra cápsula mundialista les hablaremos de las sedes donde jugará la selección mexicana. Moscú, la capital de Rusia y la ciudad más grande de Europa, es conocida por su célebre Plaza Roja y su prestigioso Bolshoi. Alberga el Estadio Luzniquí, sede del partido inaugural, una semifinal y la gran final. De la misma forma, la selección mexicana disputará su primer juego del Mundial en este mismo escenario el domingo 17 de junio ante Alemania. Para su segundo compromiso, México viajará a la ciudad de Rostov del Don para enfrentarse a Corea del Sur, el 23 de junio en el Estadio Rostov Arena. Finalmente, México cerrará la fase de grupos en el Ecaterimburgo Arena el miércoles 27 de junio. Antes de finalizar, vamos a conocer la información que se genera en las redes. Vamos con las cuentas y con los tuits deportivos. Periódico Zócalo con Hack Trick del Coahuilense El Alba Aguirre, México, va a la final del torneo Esperanzas de Tulum. Arroba Urse Oaxaca, si te interesa aprender más sobre el deporte de Tochito, hoy habrá una clínica en nuestras instalaciones del campus El Rosario, inscripciones gratis. Bueno, como dato, le comento simplemente que posiblemente hoy pueda haber en la Liga de Ascenso algunas incorporaciones para el equipo de los Alebrijes de Oaxaca. Diana, Jesús, es la información deportiva. Que tengan un excelente día. Muchas gracias, Gerardo Vale, por la información deportiva. Y bueno, antes de despedir este espacio de noticias, también le invitamos a hacer un recorrido por la información más destacada. El resumen. Son cerca de cuatro toneladas de basura las que se generan diariamente por el plantón que mantienen profesores de la CENTE en el Zócalo de la ciudad. El doble de lo que se recolecta normalmente, informaron autoridades del municipio de Oaxaca de Juárez. Responsabilizan artesanos de San Bartolo, Coyotepec, a integrantes de la sección 22 por las nulas ventas registradas en los últimos días. Aseguran que las acciones de protesta del Magisterio Oaxaqueño ahuyentan al turismo nacional e internacional. Invitan a visitar Santo Domingo, Yanhuitlán, municipio que se ubica dentro del Geoparque de la Mixteca Alta. Su ex convento del siglo XVI representa uno de los atractivos turísticos más importantes de la Ruta Dominica. El 15 y 16 de junio se realizará en el Paseo Juárez El Llano la Expoferia del Posgrado 2018. Dicha actividad es organizada por el COSITEI y ofrece la información para que egresados de carreras de nivel profesional puedan continuar sus estudios. Con el objetivo de brindar una buena imagen a oaxaqueños y visitantes, cerca de 300 locatarios del Mercado La Merced de la Capital del Estado se unieron para limpiar, desinfectar y reorganizar sus espacios de trabajo. Antes de despedirnos también muchas gracias a Tina López por el comentario, también para Francisco Arias Pim, para Dual Alberto también que nos sintoniza ya en Pinotepa de Don Luis, un saludo a la Costa Oaxaqueña, para Carlos Vázquez Vega desde la Ciudad de México, para Florentino Pérez Escobedo y para Ricardo Murillo también que nos sintoniza todas las mañanas. Muchas gracias, tenemos información 3 de la tarde y también 8 de la noche, Jesús. Y de esta manera llegamos a la parte final de esta emisión matutina, nosotros nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Muy buen día.